Todo comenzó cuando Fernanda regresaba de compras con su amiga Marisa De pronto se distran con el celular y ven que casi atropellan a un perrito Asustadas, bajan rápidamente de la camioneta y curan a ver si le había sucedido algo al perrito ¡Ay, qué bonito! Marisa adopta al perrito y se lo lleva a su casa Una semana después, Fernanda visita a su amiga Marisa, toman café y platica Fernanda empieza a jugar con la nueva mascota de Marisa Cuando de pronto el perrito la muerde fuertemente Un mes después, Fernanda se siente sin ánimos, sin apetito y con mucha tristeza Empieza a sufrir intensos dolores de cabeza Y fiebres muy altas Un día su amiga la visita, la encuentra muy grave y la lleva urgentemente con el médico Fernanda llega con el médico y empieza a explicarle todo lo que sentía Le cuenta que se encontraba muy deprimida, con fuertes dolores de cabeza y también fiebre Le ordenaron hacerse diferentes estudios y análisis para llegar a un diagnóstico certero Después de tantos estudios, nunca se demostró la enfermedad que padecía Fernanda Lamentablemente, Fernanda murió ¡Suscríbete! 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 ¡Vacunate y vacuna a tus mascotas y no olvides que la rabia te hacha siempre!